saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de investi estamos de vuelta mi gente los extrañé como siempre les habla joy ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 26 al 30 de agosto recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el vídeo con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número uno los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones y pausas el vídeo te darás cuenta que te notificó el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram facebook pinterest y x o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 no comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube directo lo que venimos siete empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y esas fueron icl group telefónica brasil aegon medical properties trust net is toronto dominion y ramaco resources en el otro lado de la moneda 10 empresas decidieron aumentar sus dividendos entre ellas martín marieta mineros winnebago industries afnet sim integrated shipping services intuit y altria group entre otros hoy lunes comenzamos la semana con carters inc hoteles hyatt johnson and johnson key corp s&p globo hoya financial y young brands entre otros nos andan pagando carlau group sencora jaume aerospace nomad foods y sirius x m entre otros el martes seguimos con en act holdings electronic arts griffon prospect capital y son live financial entre otros nos pagarán banco de montreal cheesecake factory heartland financial permian resources y ryan specialty holdings entre otros el miércoles tenemos a catay general bank of bank or first bank or home depot que los torpe lc y sim integrated entre otros nos estarán pagando todos son equinor cambio sensata technologies y united rentals entre otros el jueves se pone la cosa buena con 88 empresas entre ellas agri realty agnc investments old state ashland baxter todos los brookfields cboe global markets crane holdings csx corp dominion energy dupont diageo dover dow ebay evercore corning barrick gold gold goldman sachs interactive brokers praff hines national bank holdings next era energy new brand open text perigo sinclair brookfield stock industrial transalta molson kurs y móvil tyson foods union pacific y grupo entre otros mientras esperamos pagos de alcoa con agra con holdings colombia sportswear paychecks y tempersilie international entre otros finalmente el viernes terminamos la semana con analog devices volcorp boys cascade brown formant corteva equifax nordstrom que la nova lockheed martin mcdonald's nike norfolk grumen reality income polaris stanley black and decker y wendy's entre otros y nos pagarán 53 empresas entre ellas arbor beauty trust apollo global management bericorp clorox dana inc diana chipping first cash holdings gladstone commercial corp helmerick and pain ltc properties magna international blue out capital pan american silver papa jones international starbucks biotecne tpg inc western alliance bank corporation y win resorts entre otros y tenemos 14 pagos este fin de semana incluyendo el lunes el cual es feriado del día del trabajo o labor day entre ellas aflac bunch limited eqt corp first energy corp intel broker y wells fargo entre otras ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale me gusta y comparte como decimos en investi invierte en ti yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo hasta entonces linda semana